OpenStreetMap, caminos para contribuir a la geobase de datos más grande del mundo. Bueno, con 1,304 gigas, es la base de datos geográficos abierta más grande del mundo. Eso es lo de OpenStreetMap. Además, son más de 6 millones de contribuidores y mes a mes sigue creciendo a tasas del 4 o 5%. OpenStreetMap es un proyecto que podríamos, bueno, calificarlo como un Wikipedia de los mapas. En este proyecto hay ejes o valores principales que se siguen. Lo que queremos es tener el mejor mapa del mundo, hacer el mejor mapa del mundo, hacerlo en comunidad, porque OpenStreetMap existe gracias a su comunidad. Además, queremos que el uso de OpenStreetMap, de sus mapas y sus datos, sea lo más amplio posible. Para ello, es un proyecto que se realiza en muchos, muchos idiomas, aunque la lengua franca suele ser el inglés. Hay proyectos que mapean en lenguas indígenas o en cualquier idioma que se hable en determinado país o en determinadas comunidades, porque también a veces hay comunidades como la comunidad vasca de OpenStreetMap o la comunidad gallega, etcétera, etcétera. Uno de los ejes centrales de OpenStreetMap es que quiere que mapees las cosas que te interesan, las cosas que te importan y darte la mayor libertad posible para hacerlo. Y para ello, OpenStreetMap cuenta con lo que es una licencia bastante permisible que se llama Open Database License. Esta licencia que desarrolló la Fundación para el Conocimiento Abierto, la Open Notledge Foundation, es bastante permisiva y asegura que tengas un acceso libre y gratuito a los datos de OpenStreetMap, que lo puedas utilizar incluso en aplicaciones comerciales. Bueno, estas características hacen que, de tanta libertad, hacen que OpenStreetMap sea bastante atractivo. Y, bueno, cuando pensamos en la base de datos en sí, uno se pregunta, ¿qué hay en OpenStreetMap? ¿Qué hay en general en OpenStreetMap? Bueno, en OpenStreetMap hay elementos dentro de la base de datos. Estos elementos son puntos, líneas y polígonos. Casi toda la comunidad de OpenStreetMap recolecta de distintas formas. Apreciamos mucho la recolección de datos a nivel de calle con conocimiento local, que la gente conoce sus comunidades de manera específica y son los mejores para brindar información a la base de datos acerca de lo que hay en ella, ¿no? Algunos mapean carreteras, otros vías fluviales, rutas para bicicletas, negocios, parques, áreas naturales. Puedes mapear fronteras administrativas entre estados-nación, puedes mapear desde cosas tan grandes como eso, como fronteras entre países, hasta botes de basura. Cualquier cosa que tenga un, que sea un hecho geográfico comprobable, se puede mapear en OpenStreetMap. Existen más de 40 categorías principales y cientos de categorías individuales acerca de los datos, ¿no? Los datos se estructuran con una clave y un valor, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una línea dentro del mapa, si mapeo una línea, a esta le puedo poner la llave de Highway y si le pongo el valor Motorway, me estaré refiriendo a una autopista o Residential. Si cambio el valor por Residential, me estaré refiriendo a una calle residencial urbana. Bueno, pero lo más importante que hay en OpenStreetMap es su comunidad. La comunidad que lleva a cabo múltiples proyectos, que recolecta datos en campo, que ayuda a personas a ser visibilizadas, que ayuda en muchos otros aspectos que vamos a ver ahorita. Y aquí nos vamos a ir un poco rápido por estos caminos que ofrece OpenStreetMap, porque se ha vuelto un gran ecosistema, una comunidad de comunidades en las que, acorde a los intereses, la gente se va insertando en estas comunidades. Hay activismo. Por ejemplo, les voy a presentar una serie de proyectos. Wheel Map es un mapa de accesibilidad que permite a las personas que construyeron este mapa extraer desde la base de datos de OpenStreetMap nombres de comercios, lugares para hacer deporte, parques, información acerca de las banquetas, etcétera. Y te dice si estas tienen rampas para entrar con silla de ruedas, si los baños tienen rampas para silla de ruedas o si son lugares inaccesibles. Esto suele ser muy importante porque, supongamos, si ustedes tienen una movilidad limitada y no conoces el lugar en donde vas a ir, puede ser que te traslades hasta allá y estando en ese lugar, pues, ni siquiera puedas moverte o tengas grandes dificultades para hacerlo. Y, bueno, este es uno de estos proyectos. Otro proyecto que surgió de la comunidad aquí en México es Repubicla, que es un mapeo de incidencia ciclista. Este también es una mezcla de datos de OpenStreetMap con otro tipo de datos que van encima del mapa y que no se mapean directamente en la base de datos de OpenStreetMap porque son eventos esporádicos o que no tienen cabida realmente en la base de datos de OpenStreetMap, pero que son bastante útiles para análisis y para tomar decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, en Repubicla, aquí tenemos una serie de puntos y concentraciones de puntos en donde sucedieron cosas, ¿no?, como asaltos, robo de bicicleta en estacionamiento o si hay una bici blanca. Las bicis blancas sí pueden ir dentro del mapa porque son como monumentos que recuerdan que ahí se asesinó a un ciclista dentro de un accidente, bueno, dentro de una incidencia urbana. Además, hay comercios que son bike-friendly, que tienen estacionamientos vigilados, etc. Esto es respecto a los puntos. Además, presenta líneas en donde estas líneas también hay algunas que pueden ir en el mapa, como son las ciclovías, si son ciclovías confinadas o si son ciclovías que comparten carril con otro tipo de vehículos. Y, además, hay otros tipos de cosas en las que la gente nos dice, utilizo esta ruta para ir a estudiar o para ir a trabajar o para X cosa y permite tomar mejores decisiones de políticas públicas. Además, dentro de OpenStreetMap, OpenStreetMap, como muchos proyectos y comunidades tecnológicas, tienen una falta de diversidad y dentro de OpenStreetMap se creó el proyecto Geochitas. Ellas han hecho muchos análisis y cosas súper interesantes. Uno de ellos es las calles de las mujeres. Este es un mapa generado a partir de los datos de OpenStreetMap. Se toman los nombres de las calles y se analiza si estos nombres tienen nombres de hombre o de mujer. El objetivo es visibilizar la brecha que existe en la representación de figuras femeninas dentro de la ciudad. Además, si se fijan aquí, están en gris las que tienen nombre que no son de personas. Los que tienen nombres de personas, las calles que tienen nombres de personas aparecen en verde y en amarillo. Para el caso de Ciudad de México, las calles en color verde, que son de hombres, representan el 88.4% y las que están en amarillo, de mujeres, solo representan el 11.6%. Además de ese 11.6% de calles de mujeres, menos de la mitad, es decir, un 47.8% tiene un artículo de Wikipedia. Bueno, también es un espacio para el arte y la creatividad. Surgen muchos proyectos en los que se pueden, a partir de los datos geográficos, crear cosas muy bonitas. Por ejemplo, este es un mapa completamente navegable de Stamen, que es una acuarela. Los chicos de Estudio Satellite hicieron un mapa de haikus en el que toman los datos de los nombres de las calles y de los espacios públicos y a partir de ello crean como mini poemas, ¿no? Está también muy interesante. Hay también gente que trabaja los datos, los mapas y los imprime y los vende. Es completamente permisible dentro de las licencias que ofrece OpenStreetMap. Además, hay una parte humanitaria muy fuerte dentro de OpenStreetMap. Uno de los ejemplos más recientes es con la comunidad de OpenStreetMap Argentina, que estuvo mapeando, esta es una zona boscosa, y estuvo mapeando estos pequeños riachuelos temporales, los ríos más perenes y estas pequeñas vías de acceso, ya sean brechas o sean terracerías y estos caminos que están un poco mejor definidos. Y vemos que aquí uno de los combatientes, de los bomberos que fue a atender el incendio, les mandó un mensaje a la comunidad de OpenStreetMap diciéndoles, buen día, les cuento que desde el miércoles a las 23.30 horas de la noche hasta el jueves de las 11.30 de la mañana estuvimos trabajando los bomberos del cuartel 113 de la granja junto a baqueanos de la zona en un área cercana a, que es la que está representada acá, y lo que fue el último foco, este incendio duró 12 días. Mientras estuvimos allá arriba sin conexión a internet, tuvimos la ayuda de nuestro amigo Osman, que es una aplicación que ahorita les voy a presentar, con los mapas que ustedes estuvieron editando, con lo cual ubicamos caminos y ríos cercanos que nos ayudaron a diagramar la estrategia de combate al fuego ahí mismo y luego el repliegue hacia las camionetas que quedaron arriba. El fuego ahora está apagado, pero el riesgo sigue durante la temporada de incendios, que cada vez dura más y es más intensa, en especial por las consecuencias del cambio climático en conjunción con otras causas, los mapas detallados de OpenStreetMap Salman Bosques. Bueno, también dentro de OpenStreetMap se creó una organización específica que surgió a partir del terremoto que hubo en Haití en 2010. Se tomaron imágenes satelitales de antes y de después del sismo y con estas imágenes satelitales se mapeó desde OpenStreetMap y se pudo enviar equipos de rescate y ayuda y además para analizar el impacto que había tenido, cuántas casas quedaron derrumbadas, etc. Este grupo de Humanitarian OpenStreetMap que surgió a partir de aquella experiencia, ya hace 10 años, se ha venido consolidando cada vez más y se hizo una asociación civil con sede en Estados Unidos y tiene un impacto impresionante en la reducción del riesgo por problemas de desastres naturales en cuanto a protección del medio ambiente, a salud pública, etc. Algunos de los proyectos que han hecho, por ejemplo, este en Monrovia, en el que cada año hay partes que se inundan, entonces, bueno, se ayuda a reducir el riesgo de desastre, a tener mejores instalaciones de agua y sanitización cuando ocurren este tipo de cosas y unas ciudades más sustentables. Dentro de Humanitarian OpenStreetMap se siguen lo que son los objetivos de desarrollo sustentable que ha puesto la ONU y dentro de Humanitarian OpenStreetMap se hacen proyectos para mapear y como suelen ser proyectos masivos, se ha creado tecnología, en este caso una herramienta que se llama Tasking Manager que permite hacer tareas de mapeos de forma simultánea distribuidas entre múltiples usuarios alrededor del mundo. Se pueden definir áreas que esas áreas les pones como un candado y les dices, hey, yo estoy mapeando en esta área, por favor, que no esté mapeando otra persona al otro lado del mundo, en el mismo lugar y se vayan a encimar los datos en la base de datos. Entonces, se desarrolla tecnología e innovación en este tipo de situaciones. Se ha tenido que desarrollar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Humanitarian OpenStreetMap trabaja con organizaciones internacionales con ayuda de Machine Learning y de nuevas tecnologías para detectar edificios potenciales de inundación y muchas otras cosas que están haciendo. Es un equipo tecnológico muy interesante el que hay ahí y desarrollan un montón de tecnología que luego puede ser reutilizada para muchísimos otros proyectos, algunos de los cuales ya se los presenté o se los voy a presentar. Dentro del ecosistema de gente relacionada con OpenStreetMap empezaron a surgir empresas y siguen surgiendo empresas. Por ejemplo, Mapillary. Mapillary es una aplicación, sitio web, que empezaron a hacer fotos a nivel de calle para ayudar a mapear. Algo parecido a un Street View de Google. Y a partir de ello, comenzaron ofreciendo este servicio y que la gente pudiera mapear desde sus casas sin tener que estar levantando todo el tiempo datos en campo. Y se ha convertido en algo bastante sofisticado a partir del uso de inteligencia artificial. Se detectan lo que dicen los símbolos y signos de no estacionarse, de la salida para tal carretera. Todas las cosas que se ven a nivel de calle ya tienen posibilidades de reconocerlas y de mapearlas. Este es el editor en línea de OpenStreetMap. Y aquí, por ejemplo, detecta lo que dice el letrero y le pone ahí que la vuelta hacia la izquierda está prohibida. Facebook también se ha integrado al ecosistema de innovación de OpenStreetMap. ha desarrollado inteligencia artificial que permite extraer vías a partir de imágenes satelitales de forma automática y comparte sus herramientas con la comunidad para que se sigan mapeando. Ha mapeado miles de kilómetros alrededor del mundo. Dentro de otro tipo de innovación, por ejemplo, en transporte, en transporte público, esta aplicación se llama Transporter, es completamente open source, y con los datos de OpenStreetMap se ayuda a poder mover a las personas dentro de las ciudades con distintos modos de transporte, mezclando los modos de transporte, caminata, bicicleta, autobuses, trenes, etcétera. Osmand. Osmand es una aplicación la que usó el bombero que te permite tener los mapas fuera de línea, que tiene mucho detalle y es como una navaja suiza. Puedes ajustarle y hacer un montón de cosas. Es una aplicación también open source y tiene un montón de cosas y detalles. Incluso puedes editar cosas de OpenStreetMap dentro de la misma aplicación. Además, dentro del ecosistema de OpenStreetMap se han ido integrando un montón de empresas que utilizan los datos, pero que también contribuyen con herramientas. Por ejemplo, en los últimos años tenemos estas empresas como Apple, Card, Amazon, Facebook, Mapbox, Digital Egypt, Grab, Microsoft, etcétera. Uber, que se han integrado al ecosistema de OpenStreetMap utilizando y también proveyendo de herramientas. Por ejemplo, Apple tiene en su GitHub de data projects, tiene algunas herramientas que ha ido desarrollando. Atlas es, por ejemplo, una herramienta que te permite checar la consistencia de los datos que hay en OpenStreetMap y te permite diferenciar los datos que son navegables para hacer aplicaciones de navegación y de routing y de lo que no es navegable y tener bases de datos más eficientes y comprimidas. Dentro, bueno, Card acá tiene algunos, este, validación de datos, tienen algunos plugins para utilizar Mapillary todas estas empresas van aportando distintas herramientas que utilizan en sus stacks internos para el uso de datos de OpenStreetMap pero que las hacen abiertas para que los demás puedan utilizarlas como quieran. También hay mucha investigación dentro de OpenStreetMap, muchas universidades involucradas. Si buscan OpenStreetMap en Google Académico van a encontrar más de 50,000 resultados, van a encontrar todo tipo de investigación que se está haciendo. Inteligencia artificial es uno de los últimos campos que se ha estado desarrollando mucho dentro de OpenStreetMap pero también investigación social, por ejemplo, está sobre las contribuciones que se hacen a OpenStreetMap y tratando de inferir el género y cómo cómo mapean mujeres y cómo mapean hombres, etcétera. también en unas que se mezclan datos de otras fuentes con los datos de OpenStreetMap para tratar de hacer inferencias y los resultados han sido más o menos positivos, por ejemplo, en este, acerca de datos socioeconómicos a partir solo de datos de OpenStreetMap. Hay mucha educación dentro del mundo de OpenStreetMap. La Universidad de Heidelberg es uno de los lugares en donde hacen muchos proyectos relacionados con OpenStreetMap. Tienen este sitio que se llama OpenRouteService que tienen muchas herramientas de planeación sobre todo relacionadas con el transporte público. Tienen algunas relacionadas con los usos de suelo de las ciudades y son usos urbanos o usos para la agricultura, etcétera. Dentro de OpenStreetMap existe una conferencia que se llama State of the Map en donde presentan muchísimos proyectos. Bueno, esto es del año pasado porque este año tuvo que ser en línea debido a la pandemia y, bueno, lo que nos lleva a este pequeño recorrido por todos esos caminos es, bueno, ¿y cómo contribuir a OpenStreetMap? Bueno, OpenStreetMap es un sitio web que tiene dos componentes, tanto esta parte de mapas como una wiki en donde todo está perfectamente explicado, ¿no? Es muy sencillo, crean una cuenta y pueden comenzar a mapear a partir de imágenes satelitales, por ejemplo, hacer un zoom para editar y tener una vista cercana. Pueden empezar, por ejemplo, añadiendo un punto. Aquí te da algunas sugerencias, ¿será un parque, será un bar, qué será, ¿no? Entonces, ustedes le ponen el parque, le ponen el nombre, te va guiando y aquí están las llaves y las claves y las etiquetas de como les había platicado al principio, llaves y etiquetas, que, bueno, también aquí cómo pueden seleccionar una línea para mapear una calle, añaden la línea, esto se trata de una, le dicen al sistema, esto se trata de una calle urbana, la calle tiene un nombre que es tal, ¿no? Si ustedes saben cómo se llama. Dentro de la página también se compone la wiki de OpenStreetMap, en esta pueden encontrar todo tipo de información de cómo contribuir a OpenStreetMap y pasando a un punto que quisiera comentar con ustedes, dentro de OpenStreetMap, pues hay todo un ecosistema para poder tener la plataforma de OpenStreetMap, que es desde cómo se montan los servidores, cómo se configura la API y cómo salen los datos de ahí, ¿no? Y además, tienen otra parte en la que te pueden decir qué cosas puedes hacer con OpenStreetMap. Aquí te puedes contactar con los demás desarrolladores que básicamente el ecosistema de OpenStreetMap en términos muy resumidos sería algo parecido a esto, en donde está la gran base de datos que es aquí y la API que ayuda a ingresar y a sacar datos de la base de datos. Se pueden agregar datos generales de importación masiva con unos scripts. Por ejemplo, si una agencia gubernamental suelta datos que pueden ser importantes para la base de datos de OpenStreetMap y tienen una licencia compatible con la de OpenStreetMap, entonces se hacen scripts y se pueden ingresar a OpenStreetMap. Además, hay software para editar, además del que está en la página web que es este, ID Editor, también existe Yozm que es muy, muy popular que está escrito en JavaScript, también es open source y es muy bueno para hacer un montón de cosas. También hay otros móviles como Vespucci y GoMap que se utilizan tanto en Android como en iOS. Este es otro editor web que se llama Podlatch y dentro de, bueno, se consigue todo este tipo de notas, de datos a nivel de campo, de imágenes satelitales, de servicios de WMS, todos estos para a través del software de edición ingresar datos a OpenStreetMap. Además, bueno, hay otras formas de tener este tipo de, bueno, al extraer los datos de OpenStreetMap de forma cruda, por así decirlo, y ser esta gran base de datos, si utilizan todo un sistema de distintos software que le ayudan a que la base de datos tenga una representación visual, lo que conocemos como un mapa, porque, bueno, es lo mismo la base de datos que la representación del mapa como tal. Además, se liga con otro ecosistema que quizás algunos de ustedes conocen como Leaflet, OpenLiers y otras librerías que se utilizan en mapas web. Además, de este tipo de formas de rendering, se me fue la palabra en español, otro tipo de servicios, por ejemplo, Humanitarian OpenStreetMap tiene el propio, también tenemos un mapa de transporte que se muestra ahí en la página web para que vean los distintos tipos de datos que contiene la base. Además, dentro del backend está Nominatim, que es un buscador de datos geográficos y Overpass, que es la API que te permite extraer datos en específico. Además, bueno, les recomiendo que se echen una vuelta por GitHub y GitLab en donde encontrarán a OSM Lab y ahí hay un montón de proyectos, tiene más de 129 repositorios en donde encontrarán muchos proyectos, tanto internos como externos, pero relacionados con la comunidad de OpenStreetMap en donde se crea un montón de cosas y la gente es súper creativa y en comunidad se crean proyectos de todo tipo alrededor del mundo y pueden participar de maneras muy sencillas, desde mapear su calle hasta entrar a GitHub y estar contribuyendo al software que permite que todo este sistema, todo este ecosistema cobre vida y que la comunidad siga compartiendo y compartiendo y utilizando de manera libre los datos geográficos del mundo. Esta es una pequeña herramienta que sacó la comunidad de Bélgica para ver las distintas comunidades que hay alrededor del mundo y cómo se pueden comunicar con ellas, los distintos canales que existen para comunicarse con ellas y bueno, pues eso es todo por hoy, yo solo quería que se inspiren, que vean todo lo que hay y las posibilidades que permite OpenStreetMap, OpenStreetMap te brinda datos en crudo, no te brinda, bueno, sí te brinda en algunos casos como productos acabados, pero lo más importante es que te da una libertad impresionante que ningún otro servicio de datos geográficos te puede dar para que seas creativo, seas activista, seas humanitario, seas innovador y bueno, muchísimas gracias por esta charla, estos son algunos canales de la comunidad que hay en México y recientemente, hace un par de días se me ocurrió lanzar una comunidad de datos abiertos, no tiene nada aún, apenas es un Twitter sin tweets, pero la voy a ir trabajando y voy a ir contribuyendo a generar comunidades de datos abiertos, no solo geográficos, en general datos abiertos y a insertar a muchas personas como OpenStreetMap se puede ingresar a la comunidad teniendo pues pocos conocimientos técnicos, creo que es un espacio muy interesante en el que jóvenes, chicas y chicos adolescentes se pueden integrar y empezar a aprender acerca de tecnología, desarrollar habilidades de resolución de problemas, habilidades web, de navegación, de búsqueda, de sintetización de información, de diseño, creación de nuevas capacidades de contribución y bueno, ahí los espero y pues muchísimas gracias por estar en esta charla. ¿no? ¿no?